Hey, buenas a todos, aquí Sandro comentando y estamos aquí en el sexto, sí sexto hace tiempo que no subo Happy Wheels, hace como dos semanas que no subo esto, tío. Pokémon Training, vamos a jugar este con el chico, ¿no? Este chico y su enamorada que están en una moto, soy toda chula. Vamos, I choose you. Eh, el tío de Pokémon que nunca he visto Pokémon, no me gusta, ni un pelo. No, no, esto es muy feo, chicos. Un poco la Happy Wheels, aunque mi ordenador se ha puesto, me dijo, un mega, pa' flipar, vamos, a pastar. Me dio un mega, ¿sabes? O sea, está yendo súper rápido, pero los juegos no, eh. Me da, miren, a 16 FPS, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Oh, eh, ay, ay, es por la sangre, tío. Creo que cuando más te acercas a la sangre, cuando hay más personas, más bulto. ¡Corre! ¡Corre! Oh, como son dos vivos. Genial. Creo que cuando hay mucha sangre, sale un poco de lag. Uy, perdón. Sí, sabía. Cuando hay sangre, sale mucho lag. Cuando hay mucha, sale más. Es que podemos ir, ya, vamos. ¡Vámonos! Oh, un oso. Final show... Final showdown. Oh, shit. Mis piernas. Mis piernas, que se quedan ahí. Oh, no. Parque de BMX. ¡Vámonos! 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 Oh, oh. Saltamos. Saltamos. Bien. Muy bien. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, tío! Por acá, tío. Por acá. Oh, esto está genial, ¿eh? Esto está genial. Oh, oh, qué feo. Qué feo, chicos. Qué feo. Muy feo ese. Muy feo ese, la verdad. Creo que lo he comenzado antes de que comenzó. Maldita sea. Me acabo en todo. Y ya me va sin lag. Sí. Sí. Es otro caso. ¿Dónde lo has visto? Pues con Sandro Gamer. Ya subí el especial 10 subs. Espero que os haya gustado. Este es mi tercer video que estoy grabando hoy día. Y subo hoy día. Porque este lo voy a subir hoy día. Porque no me gusta que se queden los videos amontonados. De ahí me olvido de subirlos. Y tarda como un mes. De hecho, no. Este. Este. Oh, tío. 8 FPS. No me molestes. F3. Ah. Es que me... Eh. El BMX es genial, tío. Muy bien. Vámonos. Weee. Ojalá que no me rompe el cerebro de nuevo. Vámonos. Vámonos. Vámonos, tío. Pero que ahí. Ahí voy a calcular. Ahí voy a calcular. Dredich. Muy bien. Ya está. Ya calcule. Ya hice todo. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Pim pam. Uy, que mi pierna se ha roto, tío. Y claro, ¿sabes? O sea... Haunted Mansion 2. 2, tío. Muérete. Oh, oh, tío. Tío, que me ha matado. I only want a friend. Wee. Claro, creo que hay una mina. Abajo. De esas que explotan cuando las pisas. Claro, todo el niño es una mina. No me moleste. Esto no se puede pasar. Es imposible de pasar. Maldito niño. Vamos a elegir al final. El final del episodio. ¿Cómo puede ser? Temple Run. Temple Run. Temple Run. Temple... Oh. Oh, esto está genial. Efecto. Esto está genial, tío. Con sus moneditas. Pim pam. No lo entiendo. 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 y pues espero que os haya gustado el especial 10 subs que subí el otro día bueno hoy día mismo uy 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 que las que las que las que las pero que os haya gustado chao chao Estoy pensando en eso, ¿no?